¡Suscríbete al canal! 32 años, ingeniera en electrónica, pero este es una de sus pasiones, bueno, el haber tenido la apertura ya en 2017. Me contabas. En Money Lengery tenemos aquí algunas de las opciones, de las muchas que ustedes tienen en tienda. Bienvenida. Buenos días. Bueno, esta es la opción que nosotros estamos trayendo actualmente. Entonces, nosotros distribuimos lencería colombiana. La marca que estamos distribuyendo actualmente se llama Purpurata. Es una marca que se caracteriza por fabricar productos en delicado encaje y licras que no marcan la piel y te ayuda a estilizar mejor la figura. ¡Qué bien! Y cuando hablamos de estilizar la figura, ¿verdad? Estamos viendo los diseños, ustedes pueden observarlos. Tenemos de los diferentes, hay diferentes colores, o sea, y diseños también. Vos decías la comodidad también con la que se ajustan al cuerpo de las damas. Correcto. Entonces, por ejemplo, tenemos este body. Este es un body suit. Sí. Un body suit que es la parte interna tiene que se ajusta a la cibueta. Sí. Pero no es una prenda que te marca. Entonces, lo que hace es estilizarte la figura y queda una prenda muy sexy para el uso diario. Bueno, por aquí tenemos este. Este es otro body. Este es otro body. Y este tiene entonces también un escote. Un escote en la espalda. Bueno, a ver, los chicos se los pueden regalar a sus señoras, ¿verdad? Sí. A sus esposas. Vean, contame. Muchas mujeres tal vez dirán, pero es que yo no tengo el cuerpo para ponerme este tipo de diseños. O sea, que si tengo un rollito, que si tengo aquí, que si tengo... O sea, ¿qué le diríamos a todas aquellas mujeres que están viendo estas prendas tan lindas con diferentes diseños? Bueno, lo que sí le deberíamos decir a todas esas mujeres que les da pena ponerse en cajes es que la mayor sensualidad es amarnos a nosotros mismas. Tener una autoestima es lo mayor que nosotros podemos ofrecerle a las demás personas. Entonces, cuando nosotros nos sentimos seguras de nosotros mismas, no importa lo que las demás personas piensen. Es lo que nosotros debemos proyectar día a día. Sentirnos seguras de nuestro cuerpo y lo que las demás personas piensen no nos puede importar. Muy excelente. Y eso tiene que ver entonces también con el objetivo del nacimiento de Money Land, Jory. Sí, el objetivo de la tienda es brindarle a la mujer actual una prenda cómoda, pero que también sea sexy. Porque a veces comodidad con sexy como que no combina. Pero sí, la mayoría de nuestros productos son sexy, tienen un delicado encaje que por lo general eso le da sensualidad a todas las prendas. Qué bien lo que estabas mencionando porque muchas veces, digamos, nos ponemos algo y que, o sea, se ve bien pero no es cómodo. En este caso, luce bien y además te da el confort. El confort de uso diario. Nosotros tenemos prendas como este sostén, que si pueden ver acá, es un delicado encaje en la parte de atrás y no te marca la piel. Entonces, es un presier que usted lo puede usar diario y no quiere llegar, o sea, a veces llegamos a la casa y decimos, ya no quiero dar este sostén porque no lo soporto, me está apretando mucho. Y estos sosténes que nosotros distribuimos te dan ese confort. Está bellísimo y sí, definitivamente que se ve súper cómodo y la tela también, qué rico. Ah, una delicia. Ay, qué rico. Ahora bien, ¿ustedes tienen es por línea? Contanos cómo están distribuyendo sus productos. Nosotros distribuimos a través de Facebook y en Instagram. Nos pueden encontrar en nuestras redes sociales y los pedidos los pueden hacer a través de nuestros WhatsApp. Tenemos dos números telefónicos donde nos pueden contactar y hacer sus pedidos. Digamos, dentro de las clientes, ¿qué es lo que más buscan? La mayor demanda de lo que has visto. Nosotros, nuestros clientes, tenemos muchos clientes hombres que sí nos piden para sus novias, para su esposa y sí, la mayor cantidad que distribuimos para ese público son los boys. Pero para la mujer, nosotros distribuimos más los brasieres que son copa varilla y los brasieres que no tienen varilla. Ahora, ¿y las tallas? ¿Cómo están con las tallas? Nosotros distribuimos tallas desde la S hasta la XL y en los brasieres distribuimos tallas desde el 32 hasta el 38. Entonces, ¿ustedes en las redes sociales están como Money Lengery? En Facebook estamos como Money Lengery y en Instagram nos pueden encontrar como MoneyLengery-Ni. Ahora, ¿tienen servicio a domicilio? Sí, todos nuestros servicios son a domicilio. Ustedes pueden solicitar no solo la prenda que usted quiere comprar. Si usted ve en Facebook o en Instagram una prenda que a usted le guste, entonces usted me dice, ¿sabes qué? Pero me gustaron más prendas. Entonces, nosotros enviamos una caja, una cajita con seis prendas adicionales y usted puede tallársela y ver cuál es la prenda que más se ajusta a su cuerpo y le da mayor comodidad. Y usted puede facturar la que a usted más le guste. Sí, en pantalla estábamos viendo los diferentes estilos y diseños que ustedes tienen también en tienda. Sí, ahorita estamos promocionando el nuevo catálogo que va a entrar a Nicaragua que va a estar vigente por dos meses. Ya en septiembre entra la nueva colección. ¿La marca me decías? La marca se llama Purpurata, es una marca colombiana y la principal característica de los brasieres de Purpurata es que las copas de los brasieres son memory foam. Entonces, lo que hace es que al momento de la lavada no les causa estrías y le da mayor durabilidad a nuestros brasieres. Excelente. La ropa colombiana es muy, muy buena. Sí, definitivamente. Tanto en la ropa interior como en trajes de baño, buenísimo. Ahora bien, ¿y los precios? Porque se estarán preguntando las solecitas. Bueno, a mí me encantó el tal diseño de los que están viendo en cuanto a precios. ¿Cómo están? Ok, entonces en los precios tenemos de los bralettes, que son estos, un poco menos estructurados. Ajá. Estos, esos usualmente cuestan entre 22 a 24 dólares los brasieres andan entre 24 y 30 dólares. Y los bodys los tenemos en precios desde 30 dólares hasta 38 dólares. Ya depende del gusto del cliente. Y con las diferentes tallas, ¿qué me están? Las diferentes tallas siempre vienen desde S hasta la L y en los brasieres desde la 32 al 38. Excelente. Entonces, bueno, pues vamos a invitar a nuestra solecita, ¿verdad? Para que puedan contactar MoneyLangery y así hacer sus pedidos con esta ropa íntima y que luzcan bien. Y me encantó tu mensaje porque el sentirnos bien es parte de nosotras mismas. Tienes que salir de nosotras mismas. Así es. Siempre que nosotros usemos cualquier prenda, ya sea una prenda íntima o la ropa que nosotros nos queramos poner a diario, tiene que ser primero sentirnos nosotros bien y después las demás personas. Muchísimas gracias y felicidades también por la iniciativa de tu negocio. Te deseamos todo lo mejor y, por supuesto, muchos éxitos. Muchas gracias. Y a ustedes, solecitas, muchas gracias por el favor de su atención. Tenemos que irnos a una pausa y ya regresamos. Tenemos que irnos a una pausa y ya regresamos. Tenemos que irnos a una pausa y ya regresamos.